Tú ven acá, no, no puedes personificar a un doctor, eso es ilegal, si te agarran vas a parar directo a la cárcel Uy, no me iría bien en la cárcel Exacto ¿Algún consejo? ¿Para la cirugía o la prisión? Comienza con la operación, doctor Sí, voy a empezar con una pequeña incisión ¿Se conocen? Oh, claro que sí, de hecho el doctor Nosbom y yo estudiamos juntos en la escuela de Harvard Antes de empezar con la cirugía, tengo que hablar con el doctor Nosbom en privado Ah, sí, siempre hablamos antes de... Así que discúlpenos, tú te volviste completamente loco ¿Qué? ¿En serio ibas a operar a ese paciente? Dijera, decirles que no eres cirujano ¿Crees que no quiero? Tú me dijiste que pueden detenerme por fingir ser doctor